Creemos que Dios está despertando a sus seguidores, a sus hijos para obedecerle sin importar el costo, sobre todo enamorarse de Él y queremos que estas canciones inspiren a esa gente apasionada por Jesús. Este proceso fue muy único y especial. Antes de hacer un disco o una gira siempre tenemos que tener una dirección clara de Dios. No nos atrevemos a hacer música solo por hacer música. Todo el proceso interno arrancó con estas dos cosas, viajar a un país no alcanzado en África y leer la Biblia. Un país no alcanzado es un país en donde no saben de Jesús, no saben que Dios los ama. Hay mucha necesidad, pero lo más increíble es que no saben del Salvador del mundo porque nadie les ha dicho. Ir allá afectó nuestro ministerio, nuestra familia, nuestros planes muy fuertes. También leer la Biblia. Al leer la Biblia te das cuenta que Jesús quiere tener relación con todos. Y cuando Jesús dice en Marcos, amarás al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Realmente ahí es donde comenzó un proceso en nosotros. Ahí es donde comenzó a volver. Aunque no hay una canción que se llama Volver mi disco, el deseo en general es volver a buscarle, conocerle, enamorarnos más de Él. Hacer su voluntad llevando el amor que Él nos da a otros. Amar de verdad a Dios, no solo levantando las manos, sino también extendiéndolas a otros que no le conocen. Amar de verdad a Dios, no solo levantando las manos, sino también extendiéndolas a otros que no le conocen.